Amable excelente Deporte V, la programadora de todos los deportes, bienvenidos, bienvenidos como siempre a la gran transmisión que hacemos desde todos los eventos deportivos aquí en la ciudad de Pomayán, cuando nos vamos a este campeonato que organiza la Liga Caucana de Fútbol en categoría juvenil 2000, prejuvenil 2000, con la producción y dirección de Luis Eduardo Fernández, el lírico, el poeta Henry Alberto Sánchez quien les habla, Orlando Solarte, les desea la más rica bendiciones desde el estadio Ciro López Amigos televidentes, que tal, que tal, que tal, el compromiso, el compromiso aquí en el Pascual Guerrero, ya iba a decir, el compromiso en el Ciro López el conjunto Camilo Torres y el conjunto Caucanos, estos chiquillos que están midiendo aquí fuerzas o midiendo así el fútbol en el estadio Ciro López a nombre del Centro Naturista Milenio, Centro Naturista Milenio con 30 exámenes de TEC con tecnología, escáner cuántico, computarizado, valoración médica, homeopática, terapia biológica y balance nutricional les recuerdo, Centro Naturista Milenio, que queda en la calle Quinta, número 16-06 tirando el centro, bien sale el cancerbero Juan Carlos Urbano el meta del conjunto Camilo Torres, se lleva el balón estamos al hombre de Kikos, Kikos, porque Kikos es pollo, carna y mucho más servicio a las 24 horas, un delicioso pollo, bien rico en Kikos, con toda su familia vaya Kikos ahí en la carrera 16, ataca el azul se defiende el naranja, viene, sale recuperando desde el fondo vuelve y recupera en marca del Lizante ojo que ese balón queda flotando ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cautano! ¡Gol! Ese balón que queda ahí en el borde del área, le pega con rabia, con ira no llega el cancerbero Juan Urbano y el balón está adentro, se infla la red la atarraya se separa, las piolas se juntan uno por cero, gana Caucanos a Camilo Torres ya se mueven las torres del conjunto caucano le pega, balón pasado, largo pasado dedo a ese balón que estrella rebeldemente ¡Gol! 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 De Sergio Dorado camisa número 69 balón que se estrella en el vertical izquierdo y llega Sergio Dorado y anida el balón a nombre de que serán los paisas todo para panadilla y pastelería esto está Sergio Dorado caucanos 2 Camilo Torresero marca Iquita recupera el conjunto azulejo el conjunto caucano tirando el centro balón que queda por acá por la banda derecha por intermedio de su número 46, cuanta vinta, Satizabal venía pegándole con todo ¡Gol! 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 ¡Gol de Caucano! Josué Sánchez, número 8 de media distancia, le pega ese balón, va y se anida al fondo de la red no llega Juan Carlos Urbano Cáncerbero de Camilo Torres, y esto se coloca 3 por 0, 3-3 este es el conjunto, Caucano 0 Camilo Torres, a nombre de Centro Naturista Milenio, Centro Naturista Milenio, que queda en la calle, quinta, 16-06 Sí señor, minuto 18, nada que hacer es más práctico el equipo de Caucano toman un balón, siempre la meten ahí, como se iría en el argot futbolístico a la candela, se aprovecha este jugador, el número 8, Josué Sánchez es un medio, el hombre lanza el balón, y el arquero, nada que hacer, solamente la va a pasar para que llegue el tercero para el equipo de Caucano, 0 para Camilo Torres 3 para Caucanos, por acá por el costado izquierdo, donde hay dos jugadores con muy buena técnica David Fernández, que se la toca, su número 15 que intenta la endividuola, ahí está Jonathan Chaguendo intenta la endividuola, uy mire como la pisa, que piolita que se inventa, Chaguendito, que toca Cortico, que deja para su número 12, ahí está efectivamente para Sebastián Gómez, le piga ese balón de media distancia, balón abierto abierto, abierto, va y se pierde la última raya estamos a nombre de Pollo Kikos, porque Kikos es Pollo Carta y mucho más servicio, las 24 horas también estamos a nombre de Centro Naturista Milenio oiga, los primeros en el Medicina Alternativa yo mi estimado Orlando, Centro Naturista Milenio que queda en la calle Quinta 16-06 con tratamientos para toda clase de enfermedades, se viene atacando sale Bonilla, el central Bonillita sale recuperando, pero vuelve y recupera el conjunto naranja, balón abierto, abierto viene pegándole con todo muy bien ese balón que queda flotando ahí en el borde del área, era el jugador Jonathan Chaguendo queda en las manos del cancelvero Alejandro Gallego el que defiende los tres palos de Cáucanos, sigue llegando el equipo Camilo Torres, pero en esta jugada se equivocó el juez de ese costado, el de costado oriental porque el jugador de Camilo Torres estaba en fuera de lugar el conjunto azulejo por intermedio de Juan David Satizabal, es el hombre que hizo la primera Diana, va a tirar el centro balón ancho, pasado, largo viene, como le pega de media distancia Camilo Muñoz, número 42 le pega de media distancia quiere sorprender al cancelvero Juan Camilo Urbano se lleva el balón, esto sigue 3 por 0 ya llegamos al minuto 31 recuerde que estos prejuveniles son 35 minutos que se juegan estamos a nombre de Super Casco recuerde todo lo que el motociclista necesita y para la seguridad de su moto lo encuentra en Super Casco Carre 17 número 308 en el barrio Pandiguando vuelve y recupera el naranja por intermedio de su número 15 Jonathan Chagüendo que cambia de frente que toca para Charles Campos arranca Charles, tira al centro en el borde del área mire como le pega de bien Diego Pérez ese balón que se estrella rebeldemente en el vertical se salva el conjunto caucano señor, cada que se abre la cancha por acá por este costado izquierdo de parte del equipo vamos a ver qué pedo pitón no fue gol sí, lo que pasa es que fue una visión lo ayudó, lo colaboró fue el juez del costado oriental ahí hay gol, gol, gol de Camilo Torres gol, entonces de esto se coloca 3x1 gol de Camilo Torres gol de Camilo Torres a nombre de que será los paisa todos para panería y pastelería nos va a tocar que mirar la repetición en Deporte B porque a nosotros nos pareció que había ido el balón por allá por el costado izquierdo de la portería de caucano pero la juez fue a mirar el balón parece que hay como una especie de hueco ahí en esa portería don Henry se confundió la juez central nos confundimos nosotros el balón parecía que había pegado en el vertical en el vertical realmente el balón entró de pronto hay un huequito ahí en la malla haciendo la acotación a todos los televidentes señores, está en el minuto 34, 3 para caucanos 1 para equipo de Camilo Torres viene filtrando el balón vuelve y recupera efectivamente el número 42 ahí venía atacando Camilo Muñoz ojo que ataca le pega con todo que viene Juan David Atizaba quiere de media distancia sorprender al cancelvero Juan Carlos Urbano la pelota va y se pierde a la última raya se salva se salva Camilo Torres a nombre de Pollo a nombre de Kikos porque Kikos es pollo carne y mucho más la juez central se lleva su pito a la boca a nombre de Centro Naturista Milenio que queda en la calle Quinta 16-06 y dice que el primer tiempo ya terminó mi estimado comentarista sí señor 3 para el equipo de caucanos uno para el equipo de Camilo Torres porque somos deporte de la programora que sí apoya el deporte lo hicimos en el año 2011-2012 y estaremos también en el año 2013 don Henry y de paso asiste a Kikos Kikos porque Kikos es pollo carne y mucho más las 24 horas del día Kikos pollo carne y mucho más ahí efectivamente pegadito a los semáforos en la calle Quinta con toda su familia para estos días de Semana Santa usted va con toda su familia amigo turista para toda la gente de Popayán y el departamento a Kikos porque Kikos es pollo carne y mucho más terminó la primera parte esto está 3 por 1 gana el conjunto caucano que bueno amales tenientes de Deporte B la programora que sí apoya el deporte en la ciudad Popayán y el departamento del Cauca retornamos al segundo tiempo entre el equipo de caucanos que lleva 3 y Camilo Torres que lleva 1 aquí desde el estadio Ciro López y con ustedes Henry Alberto el Poeta Sánchez atraviesa ahí efectivamente limpiando el camino largo largo para que se proyecte muy bien Jonathan Chaguendo intenta la individual Chaguendito el ariete central mire como filtra ese balón para que llegue tirando el centro el jugador Roldán balón que queda ahí en el borde del área bien sale el cancerbero Alejandro Gallego se lleva el balón llegamos al minuto 9 minuto 9 de la segunda parte está tomando posición el balón está adelantando sus líneas el equipo de Camilo Torres el útil se está moviendo por acá por el costado derecho vamos a ver defendiendo el balón poniendo la pierna ya venían dos hombres a la marca pero sale dominando desde el fondo Sergio Dorado el hombre que quiere internarse el U de 1 el U de 2 arranca Sergio pierna izquierda tira centro al borde del área o que ya viene saliendo el cancerbero Juan Carlos Urbano de Camilo Torres se lleva el balón que hace Yair Ordoñez que se quiere internar le deja cortico para que llegue Andrés Díaz ahí está el balón venía en media distancia le pega con todo este es el jugador Daniel Ledema le pega el balón ¡Gol! ¡Gol! ¡De Keucana! ¡Gol! ¡De Juan Quintero! Camisa número 66 es el hombre que ingresó en la etapa complementaria Vayanida el balón no llega al cancerbero Alejandro Gómez al cancerbero Juan Carlos Urbano ese balón va y se mete al fondo de la red a nombre de Centro Naturista Milenio y esto está 4 por 1 Juan Quintero coloca el 4 por 1 4 caucanos 1 Camilo Torres en el borde del área ojo que se quiere mover el cañaveral y venía pegándole con todo le pega de media distancia es el jugador Camilo Muñoz pone las manos Juan Camilo Urbano y la manda al tiro de esquina que será los paisajes señor incisivo es el hombre el más inquieto con ese balón el número 42 Camilo Muñoz pero bien por la sacadota del arquero del equipo de Camilo Torres hablando de Jonathan Belalcázar un saludo para Juanita Belalcázar una miembra más del equipo de Deporte B la modelo de Deporte B ataca ataca ahí ataca Jair del conjunto caucanojo que ataca se defiende Camilo Torres que queda en el borde del área ya viene pegándole gool 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 de cauca centro naturista milenio gool de Juan Juan Esteban Quintero pierna derecha le pega con el borde interno y balón al fondo de la red se infla la atarraya se suben las piolas esto está 5 por 1 Juan Esteban Quintero coloca el 5 por 1 Cauca caucano 5 Camilo Torres 1 a nombre de centro naturista milenio que queda en la calle quinta 16-06 número 23 gana en la marca vuelve y recupera desde el fondo salía dominando el balón Daniel Ledema balón largo largo profundo para que llegue Daniel Ledema le pega el Dani Ledema gol a nombre de Kikos porque Kikos es pollo carne y mucho más gol de Cauca no gol de Daniel Ledema que saca el número 77 a su espalda le pega con rabia con ira le pega con el empeine ese balón infla la red se mueve la atarraya 5 por 1 gana el conjunto caucano al conjunto Camilo Torres y el Daniel Ledema el hombre que coloca la diana señor nada que hacer viene el sexto oiga y este si le dio con potencia le dio con fuerza ese balón acaba de entrar otro jugador van a entrar dos jugadores en el equipo del equipo de caucanos estamos también a nombre de innovación ontológica sonrisas al alcance recuerde que tenemos consulta gratis blanqueamiento láser calle sexta número 1243 allá en el barrio valencia calle sexta número 1243 mire lo que hace Camilo Muñoz le pega de media distancia y como diría un narrador antiguamente viene y encajona el cancerbero Juan Carlos Urbano venía Bonillita Lucho Bonilla el central el mariscal de la de balón aéreo aéreo en bomba central viene atacando el conjunto azulejo está dominando desde el fondo otra vez Camilito Muñoz pero viene despejando el peligro ataca el conjunto naranja el conjunto Camilo Torres se defiende viene ese balón que queda flotando ahí en el área vuelve y recupera señor y vamos a ver me parece que se le detuvo el cronómetro a la juez central de este partido de este campeonato que organiza la liga caucana de fútbol juez central se lleva su pito a la boca a nombre de centro naturista milenio que queda en la calle quinta número 1606 con tratamientos para toda clase de enfermedades centro naturista milenio los primeros en medicina alternativa calle quinta número 1606 dice que ya el compromiso terminó 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 el partido si señor 6 para el equipo de caucanos 1 para el equipo de Camilo Torres un partido donde el equipo de caucanos lo manejó a su antojo por los costados con una línea de 3 en el fondo 5 en el medio campo siempre ganándose los balones del equipo de color azul al equipo de Camilo Torres 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 estoy fascinada de verte aquí en el estadio porque esta es la noticia que debe de darse no como sucede en esa otra prensa amarilla que son los muertos atracos y mira la cantidad de niños haciendo deporte se van para Inglaterra en junio en julio ¿por qué? porque ha sido calificado como uno de los mejores arqueros de la categoría 2001 estuvo en un seminario en un campamento de fútbol con unos ingleses en Cali y fue elegido entre los 70 80 niños que se presentaron fue elegido él de aquí del Cauca es el único se llama Adrián Fernando Franco Cantillo yo soy ¿y a qué parte de la vida? ¿a 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 qué equipo? a Bolton al equipo de Bolton a Manchester pero la inquietud nuestra más que todo es referente al arbitraje por favor que tengan en cuenta eso porque estamos en formación y la formación no va a sustentar o sea son cosas que son importantes que se tengan muy en cuenta porque eso eso le quita el valor al niño eso se desmotiva entonces lo importante es que sean personas íntegras que sepan realmente de fútbol